Hola ¿Cómo están? No puedo ver comentarios de aquí Pero espero que estén muy bien Gracias por venir Quería agradecer a El Tercero Y a toda la gente que ha estado tocando Perdón la demora Estamos aprendiendo a usar esta cuestión Y eso también No sé, el arte de esto Quedó súper bonito Y muchas gracias Por todo, por la invitación Aquí le puse Le intenté poner color con las luces Y vamos a ver cómo sale esto Ya Primero Me gustaría mostrar un tema nuevo Que Bueno, ahí le voy a contar Estoy sentada muy lejos Ahora sí Me gusta mi corbata No sé si se ve Es de Winnie the Pooh En homenaje a los cabros chicos No sé si se ve Muchas gracias Como un día gris Pero afloro Cuando estás feliz Yo me escondo Como un día gris Pero afloro Cuando estás feliz Cuando estás feliz Cuando estás feliz Me conformo Con verte feliz Me conformo Con verte feliz 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 Ese tema se llama una nube, se lo dice a mi hermano, porque le gusta mucho ese, bueno, un cuento que le leo en la noche, y el tema habla un poquito de como, bueno, es un oso que tiene pena, y que anda con una nube en la cabeza y no se le va, y no se va, y no se va, y no se va, hasta que, nada, como que lo acepta un poco, llora, qué sé yo, y ahí se va. Y es bonito porque, no sé, es una buena manera de enseñar como con respecto a no marginar ciertas emociones, desde una edad temprana, me encuentro muy sano. Eso, bueno, espero que les haya gustado, voy a tocar Indeleble, tema conocido. Deja la pena volar Como un avión de papel El tiempo es pa' disfrutar No para verlo correr Ya me cansé de mirar El techo y envejecer Desempolvando tristezas arrugadas Desgastadas por la lluvia de ayer Gente transitoria deja huellas Tú dejaste una cicatriz de polvo de estrellas Una veta en el corazón De tinta Indeleble Las heridas me hicieron más fuerte Fuerte Eh, 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 eh rebelde se decidió a descansar en una luna creciente a veces vuelvo para atrás para entender el presente fuimos dos niños de mar niños de mar que se encontraron de frente gente transitoria deja huellas tu dejaste una cicatriz de polvo de estrellas una veta en el corazón de tinta indeleble las heridas me hicieron más fuerte fuerte gente transitoria deja huellas tu dejaste una cicatriz de polvo de estrellas en el corazón una veta en el corazón de tinta indeleble las heridas me hicieron más fuerte fuerte de alegrías jiji uuuh jiji jiji Ese tema se llamaba indeleble Pucha, aquí no puedo interactuar Mucho con ustedes, no puedo ver los comentarios En este momento porque no tengo No me he metido al live Igual podría meterme al live Tengo curiosidad Deme un segundo Como que Me Extraño como Ver como se está viendo esto Buena Ahora sí, ahora sí les puedo ver Puedo ver sus comentarios Bacán, lo voy a tener ahí Ya El siguiente tema Se llama lluvia de escombros Y es de mis temas favoritos No el de toda la gente En realidad que Toda la gente, mis amigos Queridos, pero Por lo menos de mi mejor amiga Así que eso me hace muy muy feliz Y se la voy a tocar a ella Estoy hablando de ti, Francisca ¿Sí? Música Se abre el cielo, el agua cae, me escondió. En algún lugar se inunda el techo, se inunda el sótano, se inunda el cuarto. Se abre el cielo, el agua cae, me escondió. Se abre el cielo, el agua cae, me escondió. Se abre el cielo, el agua cae. 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 El agua cae, me escondió. En el agua cae, me escondió. Se abre el cielo, el agua cae. Se abre el agua cae. Se inunda el cuarto, se inunda el cuarto. Se abre el cielo, el agua cae. Se abre el cielo, el agua cae. Se abre el agua cae. Se abre el agua cae. Y eso, que bueno que les gustara, es un poco extraño su forma, pero me gusta. Uff, ya, igual estoy como siguiendo un poco el orden de la sesión del tercero, como para homenajear un poco esa sesión, que me hace muy feliz. Así que voy a ir con sotricas. Ya. La sesión del tercero. Sabes que no quise lastimarte. Creo que se derramó el silencio. Vas a saber que nadie va a salvarte. Cuando estés jugando en tus recuerdos. No. 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 ¿Cómo hacer para contarte esto? Y esperar sin destrozar las flores Y esperar que se te asume un gesto Y sentir que aún queda algo vivo 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 Y sentir que aún está nextado Y sentir que aún queda algo vivo Y sentir que aún queda algo vivo Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Bueno, ya no les puedo responder cosas, pero sé que ahí están hablando, etc. Y se los agradezco mucho, mucho. Y gracias por escuchar, este tema es más penita. Ojalá le haya servido de ruido a alguien. Y así como para que no se me desinfle el show, voy a tocar uno más movido y ver cómo ando de hora también. Ya, bacán. Ok. Bueno. Ups. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Hielo y fuego voy descalza. Las paredes de hoja lata. Suenan tristes ecos truenos. Las cadenas no las quiero Voy pisando a cigarrillos Fantasmas de carbuncillo El semáforo está en perder Me encuentro unos ojos, los míos se pierden Luces plásticas queman el cielo Yo sigo abrazando mi oscuridad Miro un viejo roble hecho de hueso La savia llora la humanidad La savia llora la humanidad Pretensiones arbitrarias Basura publicitaria Juramentos de falsarios Promesas vacías que tiñen sus labios Puños duros Los egos fieros, los suburbios son de hielo Penas, miedos y desvelos No sirve mirar el suelo No, no No, no No, no La savia llora la humanidad Luces plásticas queman el cielo Miro un viejo roble hecho de hueso 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 Donde Philly Excelente Eh Les tengo una sorpresa Tengo otro tema nuevo Que mostrarles Miro un viejo roble lieber Y me gusta como está quedando Porque Eh Tengo Unos compañeros amigos Maravillosos que me están apañando Arreglos a mis canciones Así que estoy muy ansiosa, en un buen y mal sentido, de que esto pase pronto también y puedan retomarse las actividades culturales y podamos volver a hacer tocatas con gente y no tocatas al celular o al computador. Aunque valoro mucho esta tocatas porque está muy producida. Bueno, estoy viendo una flor bailando arriba mío. Me encanta. Y hay un patito. Me encanta, me fascina. Pero eso. Espero que nos volvamos a ver pronto y ya mostrándoles estos temas con arreglos y un grupo y eso. Voy a ver si está afinado, ¿sí? Bueno, parcialmente. Paralá. 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 Estoy bailando en el frío Me trae la incomprensión Aun estando en compañía Me trae la incomprensión Aun estando en compañía Sol de ayer En las ventanas No ves al polvo flotar Nuestros palpitos se encuentran 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 Se ignoran Se miran Sus sombras Sonrisas De los aleteos Luz de las aves Hojas caen Siluetas No ves al sol 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 como en el que está ahí, bueno es que en cuarentena igual es como sencillo deprimirse así que claro yo intentaba como hacer música y no, nada, nada, nada y de repente fueron tantas las ganas, tantas, tantas que salió este tema de una, de una sola y me gustó mucho como que pienso que es como una intención como de encontrarse así que por eso retorno más que nada quizás la letra pueda ser un poco abstracta, no sé algunos le harán sentido algunos eso pues voy a ver qué hora es parece que estamos a ver, aquí me están avisando sí, yo bueno, en realidad creo que toqué todo mi setlist ahora que lo pienso así que estamos bien estamos bien nada pues igual como que me quedan tres minutos podría tocar algo si quieren voy a hacer como que me están diciendo sí, toca me dieron ganas de tocar este cover simplemente porque pienso que tiene un mensaje importante que vale la pena repetir eso eso perdón 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 Se descuadra un poco de la estética que venía tocando Pero ojalá lo disfruten No puedo volver a clases después de tanta represión policial Tengo el corazón en negro de tanta sangre que pudieron derramar Ni en diez, ni en cien, ni en mil años luz Me voy a olvidar de todo Ni en diez, ni en cien, ni en mil años luz Les voy a comprar el truco que no te pase a ti No quiero que algo nos pase Por mucho que vuelva mañana a protestar No niego que siento miedo Pero contigo da más ganas de luchar Ni en diez, ni en cien, ni en mil años luz Me voy a olvidar de todo Ni en diez, ni en cien, ni en mil años luz Les voy a comprar el truco que no te pase a ti Ayer pasé por la plaza y nos tiraron lacrimuchas Ayer pasé por la plaza y nos tiraron lacrimuchas Ayer pasé por la plaza y nos tiraron lacrimuchas Te miro a través del fuego Y veo que no lo volveremos a apagar La calle está tan rayada Y sin embargo se ve mucho más real Ayer pasé por la plaza y nos tiraron lacrimuchas Ayer pasé por la plaza y nos tiraron lacrimuchas Me gustaría tener una lupera Plaza no era la ñoñoa Plaza la de la dignidad Plaza no era una fiesta pero era linda Plaza la de la plaza Plaza la de la dignidad Ni en diez, ni en cien, ni en mil años luz Me voy a olvidar de todo Ni en diez, ni en cien, ni en mil años luz Me voy a comprar el truco Que no te pase a ti Eso sería todo Muchas gracias Espero no haberme pasado el tiempo Ojalá lo haya logrado Ups, ¿cuál era? Buenísimo Muchas, muchas gracias Ya pues no les robo más tiempo Porque viene otra artista Muy bacán Por favor, quédense Y escuchen el final del show Muchas, muchas gracias De nuevo, muchas gracias No sé si voy a poder ver los mensajes Que me escribieron después Pero, no sé, agradezco mucho que me hayan Que me hayan visto Esto Adiositos Tengo que desconectar esta cosa Así que Bueno, aprovecho de lucir mi corbata Que no se vio mucho A ver Chao, chao, que estén bien Chao, chao, que estén bien Amén